Vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice, carteros de correos aseguran que sus jefes le están pidiendo que hagan falsos ausentes si no dan abasto. Dice, el voto por correo de cara a las elecciones generales del 23 de julio sigue siendo un hervidero de polémicas. En las últimas horas y tras ver numerosas oficinas sin personal debido a las vacaciones, más la gran cantidad de votos por correo que se están solicitando, se han revelado impactantes acusaciones de empleados de correos, quienes presuntamente afirman que sus jefes han instruido a los carteros para que hagan falsos ausentes. En caso de no dar abasto de la repartición de los votos. Esos falsos ausentes se traducen en sin haberse puesto en contacto con los votantes ni acudir a sus domicilios para entregarle la documentación pertinente para votar, hacer como si no estuviese en su domicilio para que no hacer la entrega de la documentación requerida para el 23 de julio. Según trabajadores de correos, se les habría dado indicaciones expresas a los carteros para que simularan que no había nadie en las casas de los votantes cuando intentaban entregar los votos por correo. Esta práctica podría tener consecuencias significativas en la participación democrática de los ciudadanos. Bueno, esta noticia, amigos, lógicamente, eso es una noticia que sale y está haciendo esta denuncia. ¿Qué opina usted, señor Victoria? Bueno, yo quisiera, digamos, hacer una pequeña contribución a esto. Yo creo que el sistema, en términos generales, el sistema español de votación, en términos generales, es bueno y confiable. Ahora bien, echo de menos... Siéntese usted un poquito más recto, que le van a poner unas colas para que sea... Echo de menos que no haya una auditoría previa al sistema de computación. Porque los datos podrán estar muy bien en las actas, pero quien escruta elige también. Es decir, internamente, dentro de las máquinas, tú puedes meter la información correcta, pero yo creo que internamente podría masajearse de pronto los datos para favorecer a uno o a otro candidato. Por eso yo diría que lo que se necesita es una auditoría previa del sistema informático, hecho por agencias independientes, digamos, que certifiquen que efectivamente lo que se suma está sumando bien y no se están trasladando votos internamente en las máquinas de un candidato a otro. Eso sería, digamos, el culmen de la seguridad que podría tener el sistema español de votación. Indra es una empresa independiente, es una empresa privada y que... Bueno, pero realmente, igual cuando se piden a otras empresas que hagan auditorías económicas, fiscales, y no voy a decir nombres, auditan y dan los datos. No, pero lo que digo no es auditar los datos, es auditar las máquinas internamente en su funcionamiento. Es decir, que la programación interna sea la correcta. Entonces, lo que quiere decir usted es que volvamos al conteo manual. O sea, hay una parte que es conteo manual y lo que está indicando que hay una sospecha dentro de la máquina, porque la tecnología ha venido para ayudarnos y antes, a lo mejor, una noche electoral iba a 8 o 24 horas, ahora la tenemos en horas gracias a la tecnología. Y ahora la tecnología hay que auditarla porque realmente hay una sospecha de algo erróneo. Hombre, también podría, también en una máquina en un hospital. La respuesta sospecha con respecto a los procesos electorales viene de muy lejos. Es decir, en el año 2000, George Bush y el señor Gore tuvieron un conflicto en Florida y las últimas votaciones de Florida que fueron decisivas para la elección del señor Bush, solamente por cuatro electores en la Casa Blanca. Yo creo que, a mí me parece que no podemos poner en tela de juicio el sistema electoral español. Hay demasiada gente, demasiados controles, los partidos políticos están permanentemente pendientes de los resultados in situ en las mesas de votación y posteriormente en el proceso final de conteo definitivo. Lo que sí yo digo, y luego tenemos el tema de correos, es decir, el tema de correos, tenemos 24.000 carteros, 24.000 carteros que cada uno es de su padre y de su madre. Incluso aquellos que son de su madre y piensan que son de su padre, por ejemplo, el señor de comisiones, que ha salido, digamos un poco, que es amigo, que le ponen en duda porque es amigo del señor Feijó, que fue presidente, perdón, fue director general de correos y dejó, para que quede claro en nuestra audiencia, dejó un beneficio de 100 millones de euros en su mandato, en el mandato de tres años que estuvo allí, le ponen en tela de juicio. Yo creo que básicamente es muy legalista, como bien dice Ana, y muy segura. Ahora bien, este gobierno, el problema que hemos tenido, Ana, y nuestros televidentes, es que ha usurpado en algunos momentos, y tenemos el caso clarísimo del CIS con el señor Tezanos, que nos ha estado mintiendo permanentemente durante los cinco años de mandato del señor Zapatero 2, el señor Sánchez, y entonces hay ciertas instituciones que tenían que ser absolutamente transparentes y que ninguno de los españoles pusiéramos en tela de juicio, que desafortunadamente por la acción de este gobierno lo ponemos en tela de juicio. No solamente el CIS, sino el INE, y en estos momentos en correos, a consecuencia de que lo dirige el señor, si no me equivoco, Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete del señor Sánchez, y que va a dejar un pufo de más de 800 millones de dólares. A pesar de todo esto que digo, yo personalmente creo, y la mayor parte de los ciudadanos debemos de estar tranquilos, de que el sistema de votación española, el sistema de conteo de esa votación que tendremos que tener lugar el 23 de julio, es absolutamente garantista. Yo creo, Luis, como bien has dicho, es garantista. El señor Fijo dirigió efectivamente Correos en el mandato del señor Aznar, y en ningún momento se dio a entender que, como trabajaba, y es un nombre del Partido Popular, las elecciones que se produjeron en esos años estaban en duda. Jamás. Pero me imagino que el señor Fijo, cuando fue director de Correos, no era alguien independiente, era un hombre del Partido Popular, y elegido por un representante del Partido Popular. Pero no estaba bajo el mandato de un gobierno tan intervencionista como el señor Sánchez. Sánchez tiene la mancha del CIS. ¿Quién le puso en el Partido Popular? Sí, pero el gobierno de Aznar nunca tuvo la sospecha que ha tenido el señor Sánchez en este gobierno. Sánchez ha mantenido un individuo que es un impresentable, como el señor Tezano en el CIS, más en el INE, lo que quiero contar. Luis, te he escuchado. Los mandatos del señor Rajoy y el señor Aznar pusieron personas de su confianza, no eran independientes, eran hombres del Partido Popular. Lo cuestionable es que cuando hace lo mismo el Partido Socialista se pone en cuestión y se habla de usurpaciones o el tener un presidente de gobierno elegido democráticamente y eso no ocupa. Esto es lo que a mí, de verdad, me preocupa mucho sobre el sentido democrático de la derecha en España. Porque cuando no tiene el poder, de repente ponemos todo en cuestión. Correos es una empresa que a diario, fuera de las elecciones, reparte millones de entregas, no solo de particulares, también de empresas. Ahora mismo quedaban del millón y pico, ciento y pico mil entregas. ¿En serio? Cuando hacen millones de entregas diarias, nos ponemos a cuestionar que no les lleguen unos votos. Cuando es una empresa que a diario, fuera de las elecciones, hace millones de entregas, de verdad, tenemos un problema con el sentido democrático en nuestro país. Vamos a hablar con Maybach, que es una de las mayores expertas en fraude electoral que hay en el mundo, precisamente. Maybach, cuéntanos. Claro, porque hemos dedicado... Porque contamos con tu presencia. Tú eres una de las periodistas que persigue el crimen organizado y los porcherazos organizados en toda Hispana América. Y queremos contar con tu opinión. Hay un problema y es el tema de la confianza sobre el sistema electoral y las experiencias que se han vivido en países que tenían confianza en el sistema electoral, que introdujeron un elemento electrónico y que luego los resultados no estaban en coincidencia con la voluntad de la gente. Aquí lo que vale es defender la democracia, pero sobre todo la transparencia del proceso. Sabemos que el voto por correo ha tenido muchísimos problemas, inclusive aquí en España, y lo hemos dicho en otras oportunidades, en unas elecciones del Real Madrid, cuando uno revisa la sentencia que se produjo, uno ve elementos que han aparecido en los casos denunciados en Estados Unidos y en casos denunciados a lo largo y ancho de América Latina. No podemos ser ciegos. Aquí en el 28 de mayo había una conspiración de compra de votos por correo y que le detuvo la Guardia Civil. O sea, que no es que... Hay vulnerabilidades en el sistema y no podemos ser ciegos a la hora de vigilar por parte de los ciudadanos, pero también de los funcionarios que están encargados, que se dé una transparencia en el proceso. Lo que planteaba aquí el amigo es muy importante. Revisar el sistema que va a estar encargado de la transmisión. No es que se vayan al voto manual, que en muchos países es la alternativa ante la necesidad de creer nuevamente en el sistema de votación. Porque no existe hasta el momento ningún sistema electrónico que pueda garantizar la totalidad de transparencia del proceso. Que desconoces que nuestro voto, el primero que se hace es manual. Es manual. Luego se dan los datos... No, no lo desconocco. Yo sé cómo se hace. Pero estás confundiendo el voto electrónico, como se da en otros países latinoamericanos y en Estados Unidos... El manejo del sistema de data. Estamos hablando del... El voto. El voto es electrónico. En España el voto no es electrónico. La transmisión de data es electrónica. La transmisión de datos, sí, como en el resto del mundo. Pero el voto, el conteo... No todo en el resto del mundo. Hay muchos países donde la transmisión de data no es electrónica. En Estados Unidos, la referencia que hacía Luis con las papeletas mariposas en Estados Unidos, que hubo mucho follón con ellas porque eran muy difíciles, el voto era electrónico. Entonces, en España el voto no es electrónico. Entonces, por favor, no confundamos a nuestros televidentes sobre el voto, ¿el conteo manual o electrónico o el voto electrónico? No estamos hablando de un voto electrónico. Estamos hablando en el caso de España. En el caso de España es la transmisión. Estamos hablando de los sistemas donde se han generado procesos de fraude electoral a través del sistema electrónico. Eso queda claro. Creo que usted no está entendiendo lo que estamos diciendo. Aquí está hablándose que en España hay un voto de las personas que van personalmente o por correo a votar y otra cosa es la transmisión de la data de manera electrónica. Claro, pero la data en todo el mundo. No, no en todo el mundo, señora. No es en todo el mundo. Hay países donde se ha vulnerado la transmisión de data y se hace de manera manual. Es que antes de transmitir la transmisión en data, como bien dices, transmisión electrónica, hay unas actas firmadas. Firmadas. Sí, en muchos lugares hay... Tiene que conducir la data manual. O sea, aparece un acta de cada uno. Yo le ruego que lea el informe de la Comunidad Europea y de la OEA en relación a las elecciones de Bolivia. Lo vigilan los partidos políticos, lo que se envía con los otros. Tú has dicho, el acta tiene que coincidir con la transmisión de data. Pero cuando luego se hace el recuento ante la Junta Electoral, que tiene que hacer el recuento, un juez verdaderamente no se confirma los datos del data con lo de las actas, que es lo que se está pidiendo y se incumple la ley electoral. Pero es que tú sabes los partidos políticos, los que pelean por cada voto. Ya, pero es que... Y que están ahí girando las actas. Es que no se hace ese recuento, no se hace la confirmación de lo que dice Indra con las actas que tienen que hacer públicamente. Que están los representantes de los partidos políticos y que las pelean por cada voto. El voto es tremenda. Pero que no lo hacen. El estado de la etapa 2. Claro. Que en la etapa 2 también hay representantes de los partidos políticos. Pero que no lo hacen. Eso no lo hacen. Que sí se hace Jesús. Que no, que no lo hacen. Porque es que, mira, una vez que tiene todos los partidos en la noche electoral, tienen los votos de toda la mesa. Yo te doy la razón hasta ahí. Hasta cuando luego se hace el recuento. En la junta electoral, junto a un juez y los partidos políticos. Ahí es el juez el que tiene que ir haciendo, comprobando las actas con los partidos. Pero es que... Cosa que no lo hacen. Y lo obliga la ley. Jesús, Jesús. Esa misma noche todos los partidos políticos conocen mesa a mesa los resultados de cada mesa electoral. Entonces, ¿saben esos votos en cuántos escaños tienen cada uno? ¿Y por qué no hacen el segundo recuento, como estamos diciendo? ¿Cómo? Lo que te estoy diciendo. Tú sabes que a los terceros días se proclaman los resultados en la Junta Electoral. Se proclaman porque hay que sumar lo que he dicho antes, los votos del extranjero. Pero claro, se proclaman haciendo una revisión de lo que le ha mandado el data, en este caso Indra, con lo que dicen las actas. Claro, porque no ha habido... Vamos, los partidos al final han decidido que... Y tienen los datos. Esa misma noche de que no hay un error. Es obligatorio por ley y no lo hacen. Jesús, que no. Que no lo hacen. Que no. Que lo tienen los datos. Digamos que quisiera decir que quizás la única forma de estar seguros de que la votación coincide exactamente con lo que la gente ha votado, digamos el recuento, etcétera, sería utilizando eventualmente un sistema de blockchain, por ejemplo. Porque ahí sí no podría haber fraude ninguno porque sería cantidad de ordenadores y tal que harían el conteo y todo tendría que coincidir en el blockchain. Auditorías no selectivas podrían ser. Bueno, que termine el señor Magani y vamos a terminar con el tema. Estoy de acuerdo con Ana en que el sistema español es bastante garantista y sobre todo muy seguro. Lo que yo te planteo, Ana, es que desafortunadamente este gobierno ha desarrollado, ha incorporado en la política que ha llevado adelante en este mandato electoral, en este gobierno frankenstein, ha llevado a determinadas instituciones a pensar, por parte de los ciudadanos, a dudar de ellas. A dudar de ellas. Es decir, cuando el señor Tezanos hace permanentemente encuestas electorales que son totalmente erróneas, te planteas que debería de haberle dimitido el presidente de gobierno hace mucho tiempo. Cuando cambian el INE, la dirección del INE, porque no les apetece, porque no consideran adecuado los resultados de los datos que están dando por parte del gobierno, o sea, lo que te quiero decir es que ponemos, el gobierno central ha puesto en duda determinadas instituciones que deberían de estar fuera del juego político. No, en duda no. Lo ponen el resto de partidos.